En mi pueblito, en mi pueblito, algún día regresaré En mi pueblito, en mi pueblito, algún día regresaré Algún día regresaré, Coplama regresará Algún día regresaré, Coplama regresará Para todas mis admiradoras, algún día regresaré Para todas mis admiradoras, algún día regresaré Algún día regresaré, Coplama regresará Algún día regresaré, Coplama regresará Mucho cariño para mi pueblito En mi pueblito, en mi pueblito, algún día regresaré En mi pueblito, en mi pueblito, algún día regresaré Algún día regresaré, Coplama regresará